en la exposición, yo también le he financiado a él su título y se llama Flujos de Información y Poder, lo que se puede. Bien, es muy importante que podamos comprender esta consideración de por qué se controla la información. Juliana Sánchez, asignado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 y fundador de Wikileaks, figura como objetivo de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en lo que se llama un cronograma de cacería humana, no quiere cazar y hay algunos senadores incluso que han pedido la pena de muerte para por haber revelado toda una política criminal de los Estados Unidos respecto a Emirat, en Afganistán, que Wikileaks, comandado por Juliana Sánchez, denuncia.